Muy buen amigo gamer, estamos con el juego Silent Hill Homecoming o Regreso a Casa Vamos a empezar una partida, partida nueva, accediendo a la partida guardada No hay partida guardada porque nunca he jugado este juego Jugué a otro Silent Hill pero ya en las Playstation, no en este Dificultad normal, harta si no la conozco siquiera En dificultad normal todos los monstruos y la munición están configuradas con valores predeterminados Claro, eso me lo imagino El ajuste del brillo, no os quiero tampoco ponerlo en oscuro para que después no se vean bien los gameplays También un poco... Los enemigos aturdidos pueden ser liquidados con un ataque pesado Bueno, eso ya lo veremos Los ataques ligeros no aturdirán a los enemigos, usa ataques pesados y contraataques Vale, sirenas, ataques aéreos y explosiones ¿Dónde empezamos? ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde está mi escuadrón? ¿Está aquí? ¿Lo ha conseguido? ¿Lo ha conseguido? ¡Háblame! ¡Diga algo que muerdo! ¡Oh Dios mío! ¡Ah! ¡Because Dios mío! ¡Está aquí! ¿Qué a favor se hacen? Acá a pie! ¡A dónde me llevas! ¡No! Gu失sc considering that place! ¡No! ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es este? ¿Dónde me llevas? ¡No! ¿Dónde estoy, hombre? Hey, espera... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No me dejes aquí! ¿Dónde vas? 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 Alex... ...la puerta de seguridad con una placa de rayos X. ¡Está colgado, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Está colgado! ¿Esto qué? ¿Un nuevo hackeo? ¿Utiliza una placa de rayos X? Hemos recuperado la primera mitad, pero la segunda sigue desaparecida. Si encuentras la placa de rayos X perdida, asegúrate de avisar al jefe de seguridad inmediatamente. Ya lo sabemos. Mira, aquí hay placas de... Hay algo grabado en la superficie de la radiografía. Es verdad, para mi gusto creo que es un 624, ¿no? 624... No, no lo tengo muy claro, pero creo que sí. Es solamente esta la que... Mira, aquí la E te abre esto. Una radio. Lo de la radio no sé qué es lo que es, pero vamos a mirarlo a ver si puedo portarlo o no. No puedo portarlo. Vale. ¿Alguna tecla más así? No. Por lo visto, aunque pulse la de la izquierda, aparece la del centro. Con lo cual... ¿El niño está ahí, tío? Sí, el niño sigue ahí. Vale, aquí hay otra puerta. Tienes que entrar a golpetazo en todos los lados, tío. No puede ser usted un poquito más discreto por el que Yu Yu da esto, tío. Bueno, aquí no parece que haya... Bueno, aquí no parece que haya... ¿El seno es de donde vengo? Pues cosa mía. Es de donde vengo, tío. Capullito, Capullito. Capullito, dale, lín. Estás metido en donde estaba. Bueno, vamos a ver. Entonces, el 624, vamos a probarlo. Ya está, ¿no? No, necesito más código. Necesito más código. Algo falta. Vale, a mí aquí me ponía lo de... Que... Lo de la placa, pero... Decía que había dos mitades. A ver si esto se abre. Por aquí. Ahora. Vale. Muy bien. Joder. Empezamos bien. Empezamos bien, niño. Empezamos bien. No, esta no. Nada que me pueda llevar hacia el niño, ¿no? Venga. Tampoco. Uh, uh, uh. Mal Juju. Mal Juju. Muy mal Juju. Ah. Qué mierda es esto, tío. Joder, no sé dónde viene... Aquí. Pero estos son muñecos, ¿no? Ojo. Tengo una bebida saludable. Tío, cuando te vas colocando, ¿ves? Va cambiando el sonido, tío. No se puede tocar nada de esto. Ni por el interior. Bueno, entonces. Destaca, creo que destaca un poco las cosas que puedo pillar, ¿no? Eso creo que lo tengo más o menos claro. Oh, oh, oh. Otra placa. Llévate la placa de rayos X. Llévatela. Tengo la placa de rayos X. Vale. Tengo una de las partes, ¿no? La otra está por encima, ¿no? Es de... La otra parte decían ellos que la tenían ellos, ¿no? Sí, sí. Recuerdo, recuerdo la conversación. Vamos a ver. Aquí no parece haber nada. Uf. Qué más rollito. Joder. Esto hacía un poco más raro. Eh... A ver. Inventario se puede... Tiene un inventario, tabulación o algo. Objetivo. Zoom. Objetivo es capaz de... Zoom. ¿Esto qué es? El zoom no me deja hacerlo. Vale. Pues tanto... Hay alguna tecla que te haga correr más. Ponto te hace andar o correr. O sea, te puede poner en los dos modos. Por aquí parece que no puedo salir. Si aquí ya no hay nada más. Y esto no me deja salir, pues tendré que ir hacia atrás. No hay otra. Y buscar una salida por aquí. Vale. Veníamos del lugar donde había cadáveres aquí. Ahí. Entonces vamos a ir hacia el fondo, a ver si hay algo. Un poquito de orientación, que es la WhatsApp. Mierda, tengo que volver a pasar por aquí, tío. Voy a acercarme a los cadáveres. Uh... Dios... Dios horrible, dice. Pero... Vamos a acercarnos a los cadáveres porque pueden... Ey... ¿Qué hacen aquí todo esto? Eh... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Qué mierda ha sido eso, tío? ¿Y qué hace un tío con los pies... hundido en el teso? Si esto es reírme porque no es momento de reírme, pero... Dice... ¿Estos son los pacientes? ¿Qué hacen aquí todos estos cadáveres? A ver si a este le podemos tocarlo a Arun. No, no puedo tocarlo. Este tipo... Este tipo nunca se va a casa. No, hay que aguantar. Venga. Eh... Espérate, 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 espérate. Piensa, piensa, Raúl. Piensa. Vamos a ver. Piensa, piensa. Aquí. Vamos a llevarnos hasta aquí. Hay algo grabado, pero... Eh... ¿Puedo yo pillar la que yo tengo y ponerla ahí? Que tiene que haber algún modo, ¿no? Tiene que haber algún modo. Yo creo que es eso. Ponerla ahí. Y examinar es un mapa del hospital. Vale. Eh... Ah, mira. Es decir, nos lo ha marcado donde hemos entrado y todo. El problema es que... ¿Dónde estoy yo? En el puntito azul. El centro de enfermeras. Ya que habían traducido el resto del juego al mapita. Lo podían haber traducido, cabrones. Cuidados intensivos, que está arriba. Que son estas de aquí arriba. Teatro, Operati, aunque no sé cómo se traduce eso. Pero será sala de operaciones, ¿no? No, esta es sala de operaciones. Operati in room. Entonces, esto no sé a qué se referirá. A lo mejor es donde operan y dejan ver a los que están aprendiendo con sillas y todo. Y todo rollo eso. Que tienen como una cristalera intermedia y todo el rollo. Eh... No sé cómo se llama ese sitio en realidad. Bueno, pues... Para consultar los objetivos actuales tienes que ir al menú de... Ya. Yo no sé. Objetivos aquí. Escápate del hospital. Pero el principal problema no es el objetivo. Yo aquí... Me aparece... Me aparece... O tiene de juego... No. Controles. Controles. Para usar mando y teclado. Vale. Aquí. A ver si hay algún... Ah. Inventario. Q. Inventario. Q. Vale, coleguita. Y el esquivar espacio. Vale, 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 vale. Venga. Q. Vamos a darle a la Q. Vale. Kit de primeros auxilios. Pero no aparece mi radio. Aquí. Placa. Placa, placa. Ahora. 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 Amigo. Ahora, amigo. Ahora, amigo. A ver, me deja examinarlo. 6, 8, 7, 2. Vale. 6, 2, 4, 8, 7, 2. Correcto. Yo que me alegro. Muy bien. Vamos a ver. 6, 8, 9, 7, 3. Oso, 7, 2. Oso, 7, 2. Niño, cállate. Está más guapo, calla. Venga. Josh, ¿dónde vas? haciendo donde va yendo que traducción esta tío donde va siendo yo donde va yendo esto de coger a tengo un dibujo infantil genial de lo que más me hacía falta un dibujo infantil muy bien esto no hay esta era la que no podíamos abrir desde el otro lado y de este lado tampoco y ésta tampoco por tanto la de donde ha salido ni niño yo para no seas cabrón sete o coño es decir yo que está viniendo para acá y era yo mismo pero te suena tanto tío qué cojones es esto tío está está muerto es difícil decir que le ha pasado pero no voy a quedarme aquí para averiguarlo hombre la verdad está un poquito un guarray pinado la cosa un poco guarray 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 vale no parece que pueda que pueda hacer nada las cucarasas son yo creo que el sonido es el las cucarasas a los bestias que exageración de sonido para las cucarasas tío pero bueno y a otra vez el simbolito de ese tío este simbolito crece accediendo a las partidas guardadas a que es el sitio donde yo por ejemplo puedo guardar en un punto de a un checkpoint amigo 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 muy bien tenemos un checkpoint un checkpoint venga aquí no parece que haya nada le hemos dado nuestro checkpoint point point vamos a ver espérate espérate que ahora mismo ha salido algo al pasar por aquí ha salido algo tío espérate ahora no hacer pero a lo mejor la la posible apertura de esto porque está cerrado hay alguien dentro yo le estoy dando a tirar como de las internas excusa pero este es raro que sí porque está cerrado hay alguien dentro se ve alguien dentro tío no se ve nadie dentro ni siquiera se ve sombra bueno pues nada si no me sale el cartelito que me salió antes al pasar por aquí que no me sale seguramente era la puerta o o amigo o tengo un cuchillo de combate o tío ella empezamos ya empezamos ya empezamos ya empezamos como en el origen en el otro ya empezamos con los pasos del mundo al mundo raro ese hostia ay me cago en la leche ay me cago en la leche y yo sin saber ni como atacar tío mira niña eres muy fea tía que eres muy fea que no que no que no que no venga venga niña eres muy fea joder pues me ha dado unas cuantas veces eh con las tonterías ah vale el botón derecho es ay yo lo había mantenido pulsado tío vale yo lo había mantenido pulsado que cagada claro te dan el cuchillo para que tú te puedas al menos defender a ver cojo algo y que pasa que ya no puedo quitarme el cuchillo o que ya el cuchillo es definitivo colarce venga no puedo quitarme el cuchillo tío vale vamos a ver aquí y para allá vamos a ver por aquí hola soy yo el que sigue aquí tengo un botiquín de primeros hostiles muy bien me alegro por ti colega qué cosa más rara esta tío y se mueve y se menea se menea no es una cosa quieta tío no me fío no me fío que no me fío coleguita vamos a ver vale yo creo que tendré que entrar aquí por aquí por donde pueda antes de no si es que me deja claro no y esto esto es muy raro el tema de que no pueda guardar cursillo vamos a mirar otra vez el tema de los controles apuntar es con el sí amigo lo del arma siguiente es lo que me mata tío alma anterior y alma siguiente esto es un poco yo que sé esto puedo ponerlo en los botones a ver puedo poner no me los puedo poner estos botones y no puedo poner en el 1 en el 2 por ejemplo el 1 y el 2 tío que yo esto estos botones no 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 soporto estas teclas tío armas inventario mapa tal venga la sensibilidad de ratón yo la veo bien a ver uno o dos no no te lo quita tío de todas maneras muy bien ah vale es el shift el que te quita el la activación ve así te pones en modo fijación y ya puedes atacar a tu enemigo automáticamente por cierto eso ha salido ahí a la bestia los médicos dicen que soy incapaz de distinguir entre la fantasía y realidad pero yo creo que sé lo que está pasando aquí vi como esos demonios asesinaban a otros pacientes a los otros pacientes quise escapar de este maldito lugar pero no me atrevo a salir a la luz muy bien parece que se sienten atraídos por la luz por eso la gente que precisa de luz para ver es su presa natural hostia tío las comas ahí creo que falta una coma para hacer como una especie de pausa en por eso la gente que necesita que precisa de la luz necesita que precisa de la luz para para ver y ahí una coma es su presa natural creo yo que sería ahí más correcto también se sientan traídos por los sonidos si quieres seguir con vida será mejor que te oculte en la oscuridad y no hagas ruido aunque puede que ni eso te salve bueno lo que había dicho yo de la lámpara que llega un momento en el cual o te ocultas o te matas la cosa está clara vale eso ya lo he leído muy bien joder qué pasa a que le he dado yo a la silla vale vale vamos para arriba que mierda el ruido más raro tiene este juego tío vale roto porque por aquí no puedo entrar que no para que tengas que romper por narices adiós adiós ya tenemos guau buena buena me ha gustado me ha gustado me ha gustado uuuh 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 ahora Buena, ahora me centro Ahí Está muy bien Venga, nos centramos otra vez Vamos a hacer un combito Venga, que tengo que utilizar Que tengo que utilizar La poción de bebida saludable Porque estoy tieso, tío Tío, tío, que se levanta Se levanta No te levantes ¿Te has quedado quieta ya? Genial, me alegro Hostia Que se había levantado otra vez No me suelta nada Y estos de aquí no tienen nada Están muertos Oh, oh, has descubierto América, colega Has descubierto América Venga Venga Muy bien Yo creo que a lo mejor voy a hacer capítulos de 30 minutos No sé Es que no sé cómo es de largo cada capítulo Accediendo a la partida guardada Muy bien Los gravos Los gravos Que fish no me ha salido eso Los gravos Venga Sí, más que nada Porque si me pasé algo No tengamos que volver Mucho más atrás Bueno Necesito un arma un poquito más práctica Con cuchillito No La cerradura está rota Y esto te dice que este respirador despide un calor intenso Bueno, no sé por qué Pero Oh, oh Qué más rollo me da esto, tío Qué más rollito me da eso Estas cucarachas no tienen un tamaño normal Estas cucarachas están un poco gordas Maldita sea Suelta Qué pena no tener un insecticida Corre, 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 corre Ahí Venga Genial Que hay una ahí pegada, tío Hay una pegada Había una pegada en mi casa, tío Qué barbaridad Quita, ¿eh? Quita Venga Vale, es el bicho ese, ¿no? El respiradero Aquí, aquí Genial, genial, genial Tengo una bebida saludable Venga Muy bien Venga Vamos a quitarnos El tema de enfoque Para el usar Hostia, tío Dejarse de rollo, ¿eh? Que ya el usar yo va con bastante hoy Vale, esto está roto, dice Y esto está roto, ¿qué voy a hacer ya? Dios mío ¿Qué ha pasado aquí? ¿Será para...? No, para este lado no había nada ¿Cómo hacemos esto? La cerradura está rota No le puedo dar los click Y aquí me dice que hace calor Calor intenso A ver si hay alguna llave de esta que se pueda cerrar o algo No veo nada ¿Y esto? ¿Lo puedo mover? ¿Esto lo puedo mover para algún lado? A lo mejor es el boquete ese No sé Dios mío, ¿qué ha pasado por aquí? Tampoco por este lado Tampoco por este lado Esto no parece una escalera Esto parece simplemente los rieles Ahí, se ve ¿Esta es la puerta? ¡Ey! Pero aquí es donde estuvimos Y no había nada Pero no me acerque a esto Este respiradero También despide un calor intenso Lo mismo, es la misma frase que antes Por eso he dicho lo de también Buena sombra esta, tío Me ha gustado Vamos Yo voy por aquí Tiene que haber unos modos sencillos de salir, tío Tiene que haber un modo sencillito de salir Pero hay que averiguar cómo No tengo ni idea No tengo ni idea Aquí nada A ver, quitando la luz No Que te da la impresión Como de que No Intentando hacerle daño A este no Hay un trozo En realidad hay un boquetarro Ahí que no te vea, tío Pero No No te dejas por ahí O sea, tiene que ver con la habitación Probablemente que se abre Y Y con Y con esto No te dejas Está roto, dice Esto no No te dejan cerrar Bueno, pues aquí tiene que estar la solución Habrá que mirar Muy bien Dice Está muerto Es difícil decir que le ha pasado Pero no Voy a quedarme a averiguarlo Muy bien Muy bien por ti, tío Ah, mira Ya está Queremos averiguar por qué Venga Genial No se abre Si se abre Pero esto va para abajo Por tanto Si hay que mirar algo Hay que mirarlo antes de ir Esta es la que no podía cruzar yo Y vamos a ver si esto se abre No Bueno, pues ahora sí El camino Es correcto Espérate, es que había aquí A una tubería Caer al suelo Me estoy oliendo de que Ahí me van a hacerle unas cuentas Lo sabía, tío Lo sabía Lo sabía Estoy muy mal colocado Estoy muy mal colocado Ah, bueno Lo puedo parar para Para esta Muy bien Joder, ¿cómo corren, tío? Voy a ponerse en fila Para mataros Ponerse en fila Para mataros No, 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 no Cuidado, cuidado Que estas se levantan Ya No me han dejado tampoco Una gran vida Dios mío ¿Qué hacen aquí? Joder, tío ¿Esto qué es? Hostia La han cortado por la mitad Tío Qué pasada Para los años que tiene el jueguecillo Se ve todavía bien Tampoco es una No, hombre No es como se ve hoy en día Pero no está mal, tío No está mal Te ambienta mucho, tío Ajá Vale Yo he entrado por ahí Me he tenido que enfrentar a esta gente No, yo no he entrado por aquí Yo he caído de arriba, ¿no? No puedo entrar por aquí La puerta está cerrada con una cadena No lo veía yo desde fuera, ¿eh? Venga Bien Genial La leche, tío ¿Esto qué es? Algo que está usando por ahí Hay algún escapillo Necesito más Vale Lleva en la mano algún tipo de llave Pues nada, trinca Tú, todo lo que sea gratis Ya sabes Este camino está bloqueado No puedo avanzar más por aquí Muy bien Pero no puedo No puedo romperlo Vale Y esto no parece que sea móvil Yo también estoy pensando un poco como Ah, bueno Tengo llave, ¿no? Tengo llave ¿No había aquí una cerradura Que decía que no podía abrirla? ¿Esto qué es? Tengo otro dibujo infantil Vale, estamos aquí Aquí había una puerta que tenía una ahí Vale, por eso la pusieron No puedo entrar, pero Espérate Si yo cojo y utilizo la llave He utilizado la llave del quirófano Muy bien A ver Ahora sí Si te lo permite, ¿no? Y yo Lo he quitado, ¿no? Venga He tenido que irme para atrás y para adelante Cuidado Que aquí te despista Y te sale una de esas enfermeras loca Vale Ajusta la máquina de electroshoque Más allá del umbral de ataque Umbral de ataque Ha producido espectacular el resultado de los pacientes Sí, unza bombazo y te lo cargas Claro Espectaculares Los pacientes más violentos y deprimidos Se vuelven completamente dóciles Hombre Si les metes una electrocución Que te carga la mitad de las células de la cabeza La mitad de las neuronas Los únicos efectos secundarios son De poca importancia Nada Pérdida de memoria Algunos huesos dislocados Una pierna fracturada Y un paciente que se arrancó la lengua de un mordisco Eso no pasa nada Eso es secundario Este accidente fue un agradable efecto secundario Dado que ese paciente en concreto Era uno de los más ruidosos Muy bien O sea que el que se mordió la lengua Le convenía a él que se mordiese la lengua Muy bien Muy bien Me ha gustado mucho 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 pensar en los pacientes Pensamos mucho en los pacientes Joshua ¿Es tú? Estoy ocupado Que te largues Márzate ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero mi juguete ¿Cómo has llegado hasta aquí? Alguien me ha traído Me dijeron que Robbie estaba aquí Y mintieron Ellos mentieron Quiero ayudarte ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Hay algo que pueda hacer? Encuentra a Robbie Quiero mi juguete No he visto ningún juguete por aquí Supongo que no eres mi amigo Ok Voy a ver si puedo encontrarlo Iré a ver si puedo encontrarlo Muy bien Pero ahí no se puede abrir ¿Ves? Muy bien Esta no te deja Sí, te lo permito Pero esto es donde yo estaba ¿No? Esto es donde yo estaba Venga Cuidado con desorientarte En este juego Tío Que es muy fácil desorientarte La cerradura está rota Si aquí no puedo entrar Y la cerradura está rota Aquí otra puerta Mira, muy bien Pues aquí lo vamos a dejar ¿Vale? Porque ya me están llamando Y la verdad es que he dicho Que más o menos media hora Iba a hacer de gameplay Y como estos juegos suelen ser Bastante largos Pues prefiero ir grabando Secuencialmente Como tiene forma aquí De guardarlo Secuencialmente voy a ir guardándolo Y así no se nos hace Tan pesada la partida Y aparte mantenemos Una línea buena De juego Vamos a ver Yo creo que 30 minutos Nos da para Dos o tres escenas buenas Del juego Y así mantenerlo Un poquito así En vilo ¿Vale? Venga pues ya sabéis Dejad vuestros like, comentad Compartid por redes sociales Si no estáis suscritos Suscribiros Y activad la campanita Recordad que tengo mi canal de Twitch Twitch.tv barra Ibai Y que además os podéis apuntar Tanto al canal Como al grupo de Telegram Para el tema de juegos gratuitos O lo que usted Cositas así Venga nos vemos Hasta ahora Don't stop ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.